Siento un extraño Perdido en un mundo sin nada que hacer Sin nada que creer Siento que estoy solo Ahogado en el fondo y raro es el placer Al faltarme tu piel Quisiera hallarte esta vez Pues no quiero ver Perder Mi única razón de ser Y así Me está matando Siento que la vida se le va despacio Pierdo la razón Y eres la soledad que me acompaña Que te vayas por favor La ropa un vacío Creo que ya es tiempo de ponerle fin Aunque quiera seguir Aunque quiera seguir Ya no tengo fuerzas Me has dado la espalda Me has dado la espalda y ya no puedo más No puedo aguantar No puedo aguantar Hacerme la espalda y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más 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 Y ya 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 no puedo más